Música Hola que tal amantes del diseño, quien te habla como siempre tu amigo Robert Aguilera Hoy te enseñare a como crear una pestaña de manera personalizada en la barra de menú Especialmente para tus Autolis, para que así puedas acceder a ellos de manera inmediata con solo un clic, comencemos Música Antes de iniciar y por obvias razones ya deberías tener cargado tu Autolis previamente Si no sabes como cargar un Autolis, aquí arriba te dejaré el link del video para que sepas como hacerlo Dicho esto iremos a la pestaña o herramienta Custom, aquí abajito en la arandela de nuestra interfaz gráfica de Autocad Vamos a hacer un clic ahí, vamos a Custom, se nos abrirá una ventana de la interfaz gráfica de usuario Si podemos observar aquí en el icono de Autolis, ok, vamos a hacer clic acá, vamos a hacer botón derecho y vamos a cargar la Autolis Se nos abrirá la carpeta por defecto que trae Autocad y cargado de manera permanente Si, el Autolis de escalera que se llama Escape, vamos a darle a Open Espera unos segundos, una vez hecho esto simplemente vamos a darle a la estrellita que podemos ver acá para crear un nuevo comando Vamos a darle clic ahí, se nos abrirá una serie de opciones que podemos ver acá Aquí podemos personalizar el icono, en este caso que quieras que tenga esa Autolis, pero esto sería un poquito más extenso de explicar Y para no hacer el video más extenso, esto lo vamos a dejar por ahora, así, ok Bien, aquí las variables que nos interesaría sería el nombre del Autolis, que por defecto le coloco el nombre de pila del comando El nombre sería Escape, aquí podemos darle una descripción a qué se refiere o qué hace esa Autolis especialmente Ok, aquí podemos describir el uso o para qué sirve esa Autolis, para crear perfil de escalera Y aquí en Macro sería la acción que ejecutaría el Autocad al momento de invocar el comando En Piso y vamos a colocar el alias con el cual vamos a invocar, sería Escape Si, vamos a seguir aquí, vamos a la barrita de menú, una vez creado la Autolis, K Si, vamos a crear la barra o la pestaña donde vamos a incluir esa Autolis Vamos a desplegar haciendo clic en el signo más Perdón, clic a donde dice menú Como podrá observar, si hay una serie de pestañas, digámoslo así, estas serían las mismas opciones que podemos ver aquí arriba en la barra de menú Fíjate que dice File, Edit, View, Insertar, Formato, Herramienta, Dibujo, Dimensión, Modificar, Parámetros Son las mismas opciones que podemos ver acá ¿Qué vamos a hacer acá? Simplemente vamos a crear un menú o una pestaña nueva Se llama New Menu Por obvias razones vamos a darle el nombre de List Si, en esta pestaña vamos a acumular todos nuestros List que vamos a configurar en nuestra pestaña Aquí abajo hay un buscador donde vamos a, obviamente, el Autolis que queremos incluir dentro de esa pestaña Escape Simplemente con Escape, seleccionamos el Autolis previamente creado Y vamos a arrastrar ese comando hacia nuestra pestaña de menú Sería Escape Una vez hecho esto, vamos a dar al Aplicar Y automáticamente debería aparecer aquí Si, la pestaña List dentro Y un submenú, en este caso sería Escape Ok, vamos a darle aquí Aplicar Y vamos a darle OK Vamos a esperar unos segundos Vamos a arrimar esto más acá Vamos a cerrar aquí Vamos a darle OK Observa que aquí podemos ver la pestaña List con la opción de Escape Vamos a invocar el comando Observa que nos está pidiendo un punto de arranque Ya aquí estoy dentro del comando del Autolis Si, vamos a darle un clip Observa que nos va a pedir una altura Voy a hacer un ejemplo Simplemente para que veas que se está ejecutando efectivamente el Autolis De 2.72 Enter La altura que vamos a salvar Ok, la longitud que va a tener esa escalera de 5.60 Número de escalones 16 ¿De qué lado quiero que esa escalera esté? Del lado izquierdo o se proyecte del lado derecho o del lado izquierdo En este caso voy a colocar uno que es del lado derecho Y automáticamente podemos ver acá que esa Autolis se ejecutó Bien, una vez ejecutado la Autolis te preguntarás ¿Es posible seguir agregando más aplicativo a la pestaña List? ¿Sí? Y la respuesta es sí Ok, ¿y cómo lo hacemos? Simplemente nos vamos a Customize La grandelita que podemos ver acá ¿Sí? Y ejecutaremos los pasos que acabamos de realizar Ok, nos vamos a la pestaña de List O al icono de List Ok, acá Desplegamos las opciones que podemos ver acá En este caso ya hemos cargado el List de escalera Botón derecho sobre List Y vamos a cargar el Autolis Que nos interesa En este caso va a ser Gras ¿Sí? Que por defecto la carpeta en la cual se ubica todos los List de Autocad Es en la carpeta Support Aquí lo podemos ver Si desplegamos aquí Podemos ver la dirección donde se encuentra En C, Archivo de Programa, Autodesk Autocad 2013, Support Ok, simplemente vamos a seleccionar Y le damos a Open O Abrir Aquí una vez hecho esto Simplemente vamos a tener que seleccionar El List Y vamos a crear el comando Espera unos segundos Que se nos desplieguen las opciones del lado derecho Vamos a colocarle igual el mismo nombre Gras ¿Sí? Y aquí vamos a colocarle Piso El mismo alia ¿Correcto? Gras Simplemente nos vamos a Al menú ¿Sí? La barra de menú Y desplegamos Y nos vamos a A lo que es La pestaña del List Por defecto Comando O el aplicativo de escalera Vamos a buscar aquí ¿Sí? El Autolist Que hemos cargado previamente Seleccionamos Y arrastramos hasta acá ¿Sí? Click ahí Y arrastramos hasta acá Este se nos va a ordenar alfabéticamente ¿Vale? Una vez hecho esto Simplemente vamos a tener que darle aquí Aplicar Y OK Y le damos aquí OK Y vemos que ya se nos cargó El aplicativo En este caso es Gras Vamos a darle click El Autolist Nos va a pedir Un punto de inicio Que en este caso va a ser este Y un punto final Que va a ser este Aquí estoy ejecutando En este momento Para que compruebes Que efectivamente El Autolist Está corriendo Me está pidiendo Qué altura Quiero que esa grama O arbusto Tenga Ponerle 0.5 Sí Enter Fíjate que aquí hay dos factores Entre el 1 y el 6 Siendo el 1 El con menos arbusto Y el 6 Sería el más tupido Pues El que tiene más En este caso voy a utilizar el 6 Enter Y automáticamente Se nos va a formar La grama Como podemos observar Aquí tienes la grama Si te interesan estos autolist Te lo voy a dejar igualmente En la descripción del video Para que Puedas descargarlo Bien Para los que no saben Y no me conocen También imparto Curso de Autocad De manera online Periódicamente Subo información Sobre estos cursos En este momento Hay una super promo Con la que podrás Incribirte con dos amigos Igualmente te daré El link del curso En la descripción del video Para que le eches un vistazo Inicies de manera inmediata Y obviamente Cada uno de estos cursos Tienen una validez curricular Con su correspondiente certificado Quiero agradecer A todas las personas Que ven mis videos Ya somos más de 4.000 Suscriptores Que para mí Son muy valiosos Y motivador Para seguir haciendo Esta labor Y de eso se trata De ayudarlo a ustedes Y aprender yo Con ustedes Si quieres más videos Como este Comienza por suscribirte A mi canal Ahora mismo Activando las notificaciones Del canal Haciendo click En la campanita Para que no te pierdas Nuevos videos Te recuerdo Que subo dos videos Nuevos dos lunes Al mes De igual manera Si tienes alguna inquietud O pregunta Déjamelo saber En la caja de comentarios Y con gusto Te responderé Lo antes posible Quien te habló Tu amigo Robert Aguilera Y con gusto Gracias por ver el video